En este video vamos a hacer uso del criterio de la razón para determinar si esta serie es convergente o divergente. Para hacer uso del criterio de la razón vamos a calcular el límite cuando n tiene más infinito del valor absoluto de u sub n más 1 dividido entre u sub n. Al calcular este límite nos va a dar un valor l. Si este límite l es menor que 1, entonces esta serie es convergente. Si este límite l es mayor que 1, entonces la serie es divergente. Y si este límite es igual a 1, necesitamos buscar otro método para determinar la convergencia de esta serie. Primeramente tenemos que u sub n es igual a menos 1 elevado a la potencia n por e a la n dividido entre n. Entonces tenemos que u sub n más 1, es decir, le vamos a sumar una unidad al valor de n y vamos a tener menos 1 elevado a la n más 1 por e a la n más 1 dividido entre n más 1. Entonces ahora vamos a calcular el valor de u sub n. Entonces ahora vamos a calcular el valor absoluto de u sub n más 1 dividido entre u sub n. Esto va a ser igual a menos 1 elevado a la n más 1 por e a la n más 1 dividido entre n más 1. Todo esto dividido entre u sub n, u sub n es igual a 1 a la n, a menos 1 a la n, por e a la n dividido entre n. Vamos a simplificar primeramente esta parte donde tenemos menos 1 elevado a la n más 1 dividido entre menos 1 elevado a la potencia n. Esto va a ser igual a menos 1, ya que es la misma base elevada a la potencia n más 1 y le vamos a restar menos n. Esto es igual a menos 1. Entonces tenemos n y menos n da 0 y únicamente nos queda 1. Entonces tenemos que menos 1 elevado a la 1 es menos 1. Pero como vamos a calcular el valor absoluto, entonces este menos 1 se convierte en 1 y 1 lo vamos a multiplicar por el resultado de este cociente. Entonces para simplificar esta expresión tenemos e a la n más 1 dividido entre n más 1. Todo esto dividido entre e a la n sobre n. Esta es una expresión de la siguiente forma, a entre b dividido entre c, entre d. Nos vamos a tener que en el denominador va el producto de los medios, es decir, b por c. Y en el numerador el producto de los extremos a por d. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual al producto de los medios en el denominador. Es decir, e a la n por n más 1, vamos a tener n más 1 por e a la n. Y en el numerador el producto de los extremos, es decir, n por e a la n más 1. Y las barras de valor absoluto las omitimos, ya que n es igual a 1 o mayor que 1. Es decir, siempre nos va a dar positivo. Entonces aquí vemos que podemos simplificar ahora e a la n más 1 dividido entre e a la n. Esto es igual a e, ya que es la misma base elevada a la n más 1. Esta n la pasamos restando menos n. Esto es igual a e, n y menos n da 0. Y nos queda únicamente e a la 1, que esto es igual a e. Entonces vemos que esto es igual al número e por n dividido entre n más 1. Entonces ya que hemos obtenido el valor absoluto de e sub n más 1 dividido entre e sub n, que es igual a e por n dividido entre n más 1. Ahora vamos a calcular su límite y vamos a tener el límite de n que tiene más infinito de e por n dividido entre n más 1. Entonces esto lo podemos reescribir de la siguiente forma. Vamos a sacar el número e, de la izquierda con el límite. Vamos a tener e por el límite de n que tiene más infinito de n dividido entre n más 1. Esto va a ser igual al número e por el límite, cuando n tiene más infinito. Aquí vamos a dividir todos los elementos entre n, es decir, n dividido entre n, n dividido entre n más 1 dividido entre n. Simplificando este límite, vamos a tener que esto es igual a e por el límite de n que tiene más infinito. n entre n nos da a 1 dividido entre n entre n, a 1 más 1 dividido entre n. Entonces si aplicamos este límite, tenemos que 1 dividido entre n es igual a 0 y únicamente nos queda 1 dividido entre 1, va a dar 1. Entonces tenemos que esto es igual al número e por 1. e por 1 va a ser igual a e. Entonces tenemos que nuestro límite n es igual al número e y este número es mayor que 1, por lo tanto el límite es mayor que 1 y nos hace que esta serie sea divergente. Entonces, vamos a añadir la atención sobre o ciladrat en la decisión sobre si está preparando las destinationales. Gracias.